Es momento de que vivas la experiencia multimedia. Tribunanoticias.mx, la información llevada a las plataformas, radio, internet y video. Conocen segundos todo lo que sucede. Tribunanoticias.mx, nuestro periódico digital. Ingresa ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Soy Abel Martínez y enseguida la información más relevante de la jornada, aquí en Tribunanoticias en Facebook Live. Iniciamos con malas noticias. Un hombre en estado de ebriedad atropelló a seis personas en la región de San Martín Texmelucan y se salvó del hinchamiento. Los hechos ocurrieron en la carretera Texmelucan-El Verde, donde el conductor de un automóvil negro con placas de circulación MWJ7950 circulaba a exceso de velocidad y en su trayecto embistió a varias personas, vecinos que se percataron de lo sucedido, abordaron sus vehículos y comenzaron a perseguir al sujeto, hasta que a la altura de la Junta Auxiliar de San Rafael Tlanalapan le dieron alcance. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Acabas de invitar a otro! ¡No, párate, papá! ¡Párate, la señora! ¡Párate, papá, la señora! ¡Párate, papá, la señora! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! ¡Le pegó bien feo! ¡No manches! ¡La señora, papá! ¡Ay, no! ¡La señora! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡La señora! ¡La estampó bien feo! ¿Dónde va? ¡No! ¡Corre, corre! ¡Silva, Silva! ¡Aquí, agárralo, agárralo! En otra información, el gobernador de Puebla, Tony Galli, asistió a su última reunión en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Se trató de la 55ª reunión ordinaria de la conferencia, donde recibió un reconocimiento por parte de sus homólogos por su participación y aportaciones en las mesas de trabajo, así como por la gestión que realiza a favor de los poblanos. En el encuentro que encabezó el presidente de la Conago y titular del Ejecutivo de Chiapas, Manuel Velasco, el mandatario poblano agradeció la distinción y aseguró que seguirá estableciendo acciones y estrategias a favor de los habitantes de Puebla hasta el último día de su administración. En otras noticias, el gobierno de Puebla entrega estímulos económicos. Fue precisamente el gobernador Antonio Galli quien entregó este miércoles apoyos económicos, becas escolares, patrullas uniformes y certificados de capacitación a integrantes de los cuerpos de seguridad pública en la entidad. En otra información relevante, la Guardia Nacional inicia operaciones en el estado de Puebla. Elementos del ejército mexicano abordaron unidades del transporte público en esta capital poblana. Lo anterior como parte de las nuevas estrategias de seguridad en el país. En Puebla, durante las últimas semanas, se notó un repunte en los robos de este tipo en la capital. En otra información, el Tribunal del Poder Judicial de Puebla firma un importante convenio. Lo hizo con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es de colaboración el cual propiciará la vinculación en materia de servicio social y práctica profesional, además de cursos, seminarios, diplomados, encuentros académicos, proyectos de investigación y publicaciones, entre otras actividades encaminadas a impulsar la profesionalización de estudiantes, docentes y personal de ambas instituciones. Tenemos más noticias. El precio del pan, del delicioso pan, podría incrementar a principios del próximo año. Y es que la temporada de frío es una de las más importantes para los panaderos de Puebla, ya que históricamente las ventas se incrementan, aseguró el presidente de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Industriales del PAN en Puebla, Juan Pérez Martínez. El representante manifestó que las bajas temperaturas y ambiente lluvioso de los días anteriores permitió a los agremiados alcanzar ventas de hasta el 90% de su producción. Mencionó que, por lo menos hasta finalizar el año, tienen previsto mantener los precios tanto para el pan de dulce como salado. Sin embargo, al inicio del 2019 tendrán que realizar un ajuste. Y antes de irnos, una información relevante. La Fiscalía General del Estado de Puebla informó la detención de un sujeto identificado como Brian. Se trataría de uno de los participantes en el homicidio de la estudiante Carla Fernanda, en la zona norte de la ciudad de Puebla, quien fue víctima de un robo, se resistió y recibió un balazo en el pecho. Y antes de irnos, Roma llega a Los Pinos. Es la nueva película del laureado cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Será proyectada gratuitamente a partir de este jueves en Los Pinos. La que fuera, hasta hace una semana, la Residencia Presidencial de México. Así lo anunció el realizador en su cuenta de Twitter. Tras las críticas de Cuarón por la poca recepción de los cines mexicanos para exhibir Roma, este será el primer filme en proyectarse al público en la mansión que el mandatario Andrés Manuel López Obrador decidió no ocupar y convertir en un centro cultural. Hasta aquí la información, soy Abel Martínez y lo invito a que siga las noticias en nuestro portal de casa, tribunanoticias.mx. Además, navegue en nuestras redes sociales. Es momento de que vivas la experiencia multimedia. Tribunanoticias.mx La información llevada a las plataformas, radio, internet y video. Conocen segundos todo lo que sucede. Tribunanoticias.mx Nuestro periódico digital. Ingresa ya. Ingresa ya.